El siguiente barril, que este chico está fuera de ciclo Matamos facilito a la princesa Tiene que gastarse el espíritu ¡Uy! ¡Ostras! ¿Alguien se sabía ese protip? Ostras Yo no me sabía ese protip, que si tirabas golem de hielo y espíritu de Ostras, bueno a ver, le voy a meter cohete por cierto, porque Porque tal, pero yo no me sabía ese protip Ahora os lo enseño, eh Que hay muchos que estáis preguntando en el chat que que hizo ¡Gracias!